Los escorpianos en estos momentos pueden sentirse así como un poco como el grinch, pueden sentirse alterados, pueden estar, bueno, sensibles las emociones y las energías a flor de piel. Si eres del signo de escorpio, estos días evita esos choques. Cuando digo esos choques, choques emocionales, choques de palabra, que yo te dije una cosa, que tú otra. Sí, los pensamientos y cómo se está comunicando puede ser bastante complicado para los escorpianos. ¿Qué tienes que hacer? Mirar lo que en ese momento tengas en las manos y no lo que está faltando. Trata de ver y de hablar de lo beneficioso, sobre todo si se trata de bienes materiales. ¿Hay algún conflicto con algo de dinero en tu lugar de trabajo? ¿Me han pagado o no me han pagado? Dilo de una manera cordial porque tengas o no, como quien dice, la disposición o la razón, el enfrentarte te va a traer más conflicto. Puedes limpiarte frecuentemente con splash de rosa, de lavanda o poner en el lugar donde trabajas, donde estés en contacto con la gente, algún armonizador de cristales o de sales que va a transmutar esa energía. ¿Cuál cristal le recomiendas a Scorpio? Bueno, todos sabemos que Scorpio tiene mala fama. No, a mí me encantan los escorpianos, son bien intuitivos, pero cuando se molestan, ayayay. Tienen venenito, pero a Scorpio, contra todo pronóstico, les recomiendo citrino. ¿Por qué? Porque el citrino lo va a ayudar mucho a lo que son sus negocios, a lo que son sus metas, y los va a ayudar a redigir esa energía. La energía que normalmente tiene Scorpio para confrontar, para decir lo que siente sin tapujos, la va a redirigir a la economía, a la prosperidad, al enfoque financiero. Van a utilizar esa adrenalina justamente para crear. Es como, no voy a encender el motor de la podadora, sino voy a encender el motor de mi auto para dirigirlo a un lugar. Lo entiendo así. Exactamente. A mí me encanta el cuarzo citrino, cómo se limpia, cómo lo va a utilizar Scorpio. Bueno, muchos no saben que el cuarzo citrino es una matista. Es una matista que por cosas de la naturaleza, por cosas de movimientos volcánicos, se quemó. Pero tiene mucha energía de fuego y se tornó naranja. El citrino se limpia como la matista. Se limpia con agua, con sal, con palo santo, con saumerio, con incienso, pero no le gusta el sol. No le gusta el sol porque se decolora. Se decolora. Puedes agarrar, por ejemplo, una matista, llevarla al mar, limpiarla y luego sin que le pegue el sol, o un citrino, hacer lo mismo para que se depuren. Claro, es lo mejor. El agua del mar purifica cualquier cosa. Y el agua de lluvia también. La ponen en agua de lluvia y listo. Ellos van a quedar perfectos.